votar este 13 de marzo de la siguiente manera, usted tiene que ir a la urna y pedir la consulta del pacto histórico, ahí vote Petro, queremos ser el primero de todo el conteo electoral para salir en punta a ganar la presidencia y le van a entregar el tarjetón de Senado y Cámara allí donde encuentre pacto, póngale la X y elegirá los congresistas que me van a ayudar a gobernar y a cambiar a Colombia, si usted va a votar por Petro, vote también por el pacto, pida el tarjetón de la consulta presidencial, vote Petro y en los tarjetones de Senado y Cámara póngale la X al pacto.